Sakira enfrenta una nueva pesadilla con Gerard Piqué, por la custodia de sus hijos. Aunque parezca cuento viejo, siguen saliendo a la luz más capítulos interesantes, de la tormentosa separación entre la colombiana y el español. Esta historia ha sumado un nuevo episodio, que involucra tanto a los famosos como a sus hijos, Milan y Sacha. Parece que el exfutbolista no está conforme con la situación actual. Según el conocido paparazzi Jordi Martín, hay indicios de que el español lamenta los acuerdos establecidos con su expareja, y anhela pasar más tiempo con sus hijos. Martín reveló que Piqué estaría buscando cambiarlo pactado, mostrando su descontento con la distribución del tiempo entre él y los niños, sobre todo porque no reside en Miami, lo que se convierte en un obstáculo para compartir con los pequeños. El paparazzi mencionó que Gerard Piqué, está viendo el lado negativo de los acuerdos con la cantante colombiana. La distancia geográfica, lo limita para compartir suficiente tiempo con Milan y Sacha. Este parece ser el motivo principal, por el que Piqué está presionando a Shakira. Además, se dice que también está insistiendo en vender una de sus propiedades en España. Sin embargo, la artista no parece ceder ante estas presiones. A pesar de los intentos de Piqué por modificar la situación a su favor, Shakira se mantiene firme en sus decisiones, especialmente en lo que respecta a sus hijos. Es de conocimiento público que la cantante siempre ha puesto a Milan y Sacha como su máxima prioridad, centrando en ellos gran parte de sus proyectos y atención. Este drama de separación parece no llegar a su fin. Algunos rumores sugieren que Shakira está planeando una especie de venganza contra su expareja. En diversos medios de comunicación, se habla de un posible documental, en el que se revelarían detalles inéditos sobre la ruptura, y la vida personal de la cantante colombiana. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Te leemos en los comentarios, dale like, y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima.